Yuleixer Torrado Sánchez, líder comunitario del Tarra, puso a mover su ingenio y herramientas disponibles para armar una máquina mediante la cual busca emprender jornadas de fumigación. En un viejo vehículo tipo camioneta, junto a un grupo de colaboradores, acondiciona una motobomba conectada a un tanque, que acoplado a un aspersor, permite distribuir el contenido en varias direcciones. Entonces tenemos que ponernos la mano nosotros acá en el corazón y buscar la conciencia y empezar todos, las comunidades, los municipios, los departamentos y todo el país a buscar soluciones para entre todos combatir este COVID-19. Con este carro, si Dios quiere nos permite, hoy estaremos fumigando en las calles del municipio del Tarra. Todos vamos a tener el compromiso de trabajar por nuestras comunidades, de trabajar por nuestro pueblo, de trabajar unidos por Colombia. Con el carro recorrerá las calles del pueblo, rociando un químico que neutralice la proliferación de organismos que afecten la salud de las personas. Varias horas se tomó en concretar la iniciativa como medida adicional para evitar que los carrenses se contagien de coronavirus. Gracias.